Bienvenidos al canal significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con cama, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con cama se asocia a la intimidad y la sexualidad de las personas. También se refiere a las relaciones amorosas y matrimonios, en estos casos es muy importante el estado y forma de la cama y la acción en ella. Si en sus sueños estás durmiendo en su cama, significa seguridad y sosiego de su mente. Busca felicidad doméstica y paz. Si en su sueño, se despierta en una cama no conocida, representa las consecuencias de las decisiones que ha tomado. Si sueña que se apuesta en una cama con un extraño, puede significar que hace amigos demasiado rápido. Debería ser más cautelosa en el momento de desarrollar una amistad. Si sueña que está flotando alrededor de la cama, puede significar que se siente solo y desconectado de las personas que le rodean. Soñar con una cama limpia y blanca, significa que tendrá una vida tranquila, sin problemas. Soñar con una cama sucia o muy vieja, representa la actitud que usted tiene ante el sexo. También puede significar, que su autoestima está por los suelos y necesita replantearse muchas cosas. Analice lo que va mal y resuélvalo. Deseche todo aquello, que le hace sentir mal. Si sueña que ve una cama en una habitación extraña, significa que recibirá la visita inesperada de amigos suyos. Soñar un enfermo que ve una cama, es de mal augurio, ya que le anuncia complicaciones en su enfermedad o peligro de muerte para él. Soñar que está durmiendo en una cama al aire libre, significa que vivirá experiencias muy agradables y la posibilidad de progresar económicamente. Para una madre soñar que su hijo se hace pipí en la cama, significa que sentirá una ansiedad inusual y que personas que ahora están enfermas, no se recuperarán de su enfermedad y de su cansancio. También podría significar que va a ocurrir una desgracia en su lugar de trabajo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.